¡Ay, no puedo creerlo! ¿Vamos a cenar aquí? Sí, es muy cierto. Sí, tienes razón. Por aquí. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Siéntese. ¿Hablaremos aquí? ¿No le gusta? Claro que me gusta. Esto es como lo que se ve en la televisión. Pero creí que... ¿Qué creyó? Es que creí que cenaríamos en el restaurante que está abajo. ¿Tiene hambre? Digamos que estoy harta de comer pan en vez de caviar. ¿Conoce el caviar? No, la verdad. Quizá no le guste. No lo sabe. Bueno, nunca he sido rica. Pero puedo imaginar lo que se siente disfrutarlo. Hizo bien en venir. Nunca lo había hecho. ¿Qué? Nunca había engañado a Ibrahim. No me digas. No soy ese tipo de mujer. Qué gran alivio me da el saber eso. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No vuelvas a tocarlo. Vete. Ya me iba. ¿Qué le digo a Ibrahim? Eso a mí no me importa. ¿Qué es lo que haría si supiera esto? Pienso que no debería subestimarlo, Sekar. ¿En serio? ¿Y cuáles son esas cualidades? Ibrahim lo sabrá tarde o temprano. Y recuerda que lo echaste de su empleo. Está muy molesto contigo por perderlo. Imagina si sabe esto. Creo que deberías contratarlo. Sería lo más indicado ahora. ¿Penerlo en mi equipo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Que esté en el club? Ya sabes qué dicen. El que prueba carne no quiere comer pan. Si le das dinero, él cambiaría. Y así se olvidaría de su hijo. Usas bien la cabeza, ¿eh? Bueno, debo hacerlo. No nací en una familia acomodada. Fui criada por una de mis tías. Con un papá alcohólico y una madre que fue muy cobarde. Me fui de Capadocia y llegué a Estambul. Y aquí vivo. ¿Qué haces con ese imbécil? Puedes estar mejor. No he encontrado a alguien mejor. Entonces, me voy. Irás. Me voy, señor. Me voy, señor. Bien. Fuera.